Copeagri sigue creciendo y se alista para darle vida a sus nuevos proyectos, que vienen a ser generadores de empleo y mejora las ofertas que brindan hasta el momento en la gama de servicios que ofrecen. El gerente general de esta cooperativa habló de nuevo centro de suministros, una mega obra que traerá muy buenas noticias a toda la comunidad generaleña. Este es un proyecto de 17 mil, poco más de 17 mil metros cuadrados. Vamos a tener 3 mil 100 metros de almacén de suministros, 3 mil 100 metros de almacén de suministros. Nuestro centro de abastecimiento y bueno, de pronto la posibilidad de mayoreo, casi los 4 mil 700 metros, proyecto total 17 mil metros para una inversión, bueno el data center que es un espacio pequeño, cerca de 50 metros, para una inversión total de 4 mil millones de colones. Con los nuevos hijos de Copeagri, las noticias positivas llegarán a los habitantes de la región. Vamos a diversificar entonces el servicio a los sectores, al sector productivo, al sector agropecuario, vamos a tener un centro veterinario especializado allá en Nia Flores, dentro del proyecto de suministros, vamos a tener también productos de ferretería y todo lo que tiene que ver con algunos productos asociados a vehículos. De manera tal, que con esto entonces estamos también atendiendo un gran problema que tenemos, y es que no hay lugar donde parquear. Hoy, francamente, comprar en el centro San Isidro es una proveza, y hay horas en donde es prácticamente imposible. Y es que la generación de empleo es uno de los puntos que este tipo de proyectos trae a las comunidades. Comprometidos, esperamos que esta nueva inversión, además de generar nuevo empleo para el principio de cerca de 60, 65 personas, nuevo empleo, pues permita, sin duda alguna, potenciar los cultivos que ya mencioné, y a la vez, pues después de 36 años, nuestro almacén de suministro fue fundado en 1980, disponer de un nuevo lugar digno para los agricultores y agricultoras de nuestro cantón. COPE Agri sigue creciendo y alista más y novedosos servicios para toda la región.